Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio Unicado. En este video les voy a mostrar una maqueta que yo hice para pensamiento en número. La hice con cartón paja, un blog de colores, figuras en origami, muñecos, carros de juguete, cartulina y plastilina. En mi maqueta hay una estación de policía. También está el Colegio Unicado. Hay un lago de pececitos y una cancha de fútbol. Hay un condominio de edificios. Aquí hay un grave accidente. Aquí está el Colegio del Café. Aquí hay una zona de animales. Y por último está el local de mi papá, Pesechó. En esta maqueta hicimos diferentes estructuras, como el coliseo que tiene forma de hexágono. También hicimos edificios con forma rectangular, ya sea vertical u horizontal. La glorieta tiene forma circular. Este árbol tiene forma de pirámide. La cancha y la zona de animales tienen forma rectangular. También estos dos bloques tienen forma de pentágono. Y por último, este edificio que tiene forma de un prisma triangular-rectangular. Las formas con líneas rectas, como el poste de luz, las carreteras y la cancha de fútbol, tienen funciones lineales dentro de la ciudad. En cambio, las figuras con curvas, como el coliseo y la glorieta, cumplen funciones cuadráticas. Para la construcción de la maqueta, tomamos varias medidas. Para eso utilizamos el transportador y la escuadra. Con el transportador, pudimos demarcar la glorieta. Y con la escuadra, pudimos delimitar las zonas verdes, demarcar las medidas de la cancha y todas las demás medidas necesarias. Ya que utilizamos estos instrumentos de medida, y la maqueta es a pequeña escala, la unidad se mide en centímetros. Con la misma escuadra, tomamos las medidas para calcular el perímetro y el área de algunas de las figuras de esta maqueta. Para calcular el perímetro de la maqueta, sumamos 70 de este lado, más 50 de este lado, 70 y no es 50 centímetros. Queda como resultado que el perímetro de esta maqueta es de 240 centímetros. Para calcular el área total de esta maqueta, tuvimos que multiplicar base por altura. O sea, 70 centímetros por 50 centímetros. Queda como resultado 3.500 centímetros cuadrados. A este edificio rojo, con forma de pisma triangular rectangular, le vamos a sacar el área lateral. Para esto, utilizamos el perímetro de la base por altura. Como su base es de 9 centímetros, la multiplicamos por 3 lados. Queda como resultado un perímetro de 27 centímetros. Y su altura es de 20 centímetros. Y si la multiplicamos, entonces daría una área lateral de 540 centímetros cuadrados. Para calcular el perímetro de este hexágono regular, sumamos sus 6 lados. Cada uno mide 7 centímetros. Por ende, el perímetro de este hexágono sería de 42 centímetros. Para calcular su área, multiplicamos este perímetro por su apotema y dividimos entre 2. Recordemos que el apotema es la distancia más corta desde el centro hasta uno de sus lados. Entonces, 42 centímetros de perímetros por 6,6 centímetros de apotema dividido entre 2 nos indica un área de 127,26 centímetros cuadrados. Utilizando esta misma fórmula, vamos a sacar el área de estos dos pentágonos. Entonces, 27 centímetros de perímetros por 3,6 de apotema dividido entre 2 nos da como resultado un área total de 486 centímetros cuadrados. Adiós, espero que les haya gustado mi maqueta. Gracias por ver mi video.